Bueno, como habíamos anunciado, aquellos precandidatos que no tuvieron oportunidad de debatir en anteriores episodios, en anteriores oportunidades, van a tener el espacio aquí, aquí en Dando y Dando, y aquí en Venezolana de Televisión tienen espacio para comunicarse todos, no importa que no tengan los recursos para inscribirse como precandidatos, por eso hemos decidido y hemos aceptado a solicitud de ellos la presencia aquí de cinco precandidatos que van a responder a las preguntas de un grupo de estudiantes que se encuentran con nosotros aquí en el estudio de Dando y Dando. Ellos son Roberto Hernández Montoya, profesión inventor. Sus principales logros han sido el estudio de factibilidad del helicoide, fue compositor del pito de Piñerúa, quien se acuerde de eso puede escribirlo a través de nuestra cuenta Twitter, arroba BTV Canal 8, y fue creador del Pinoquito, por ahí llegó Alberto Nola, tal vez pueda explicarles a ustedes más tarde lo que es el Pinoquito, era un billetico así chiquitico. El otro precandidato que nos acompaña el día de hoy es Pedro Carvajalino, él se ha presentado... Él se ha presentado como un joven que tiene un sueño, que tiene licencia de quinta, que es incapaz de robarle las ideas a los amigos, sino que se las apropia, y que está especializado en el asedio a representaciones diplomáticas. Pedro Carvajalino es nuestro segundo participante del día de hoy. El tercer contrincante, se puede decir, es Roberto Malaver, él es asesor internacional de comunicaciones interplanetarias, también es analista político, y se ha destacado, su actuación más destacada fue durante la asesoría de la campaña presidencial de Enrique Salas Romero. Se encuentran también con nosotros dos jóvenes candidatos que no tuvieron participación en el anterior debate. Una de ellas es Carola Chávez, como está, una mujer candidata. La candidata dice que nunca ha trabajado, porque ella tiene muy buena intención de trabajar por el país, que no ha viajado en metro ni en carrito por puesto, ni mucho menos en el autobús del progreso. Su mejor amiga se llama Eloisa. Y el último candidato es un joven atlético, todavía estudiante, captado por el grupo, por la secta, tradición, familia y propiedad, y que sufre de insomnio. Su nombre es Jorge Vázquez. Bueno, ustedes, los candidatos, dijeron que iban a estar aquí, por su propia, por motivo propio, ellos solicitaron estar en el debate, que se iban a tener a las reglas que les pusiéramos aquí, en Venezolana de Televisión, y que además no iban a arrepentirse de ninguno de los conceptos que emitieran aquí. Entonces paso a decirles las reglas del debate. Los estudiantes que van a preguntar están debidamente identificados, ellos fueron incluidos, seleccionados en un sorteo. Ninguna otra persona puede participar, puede formularle preguntas a los candidatos. Los estudiantes que están autorizados para ello tienen un brazalete electrónico en la muñeca izquierda. El tiempo de respuesta de cada candidato es de un minuto. El estudiante formula una pregunta y ustedes tienen un minuto para responder. El roce físico es considerado inadecuado en este debate, así como también la confrontación directa entre ustedes. No están permitidas las chuletas y se le pide, pues, en bien, del bienestar colectivo, que sean sinceros con sus respuestas. Dicho esto, le damos la palabra al primer estudiante para formular su pregunta. Sí, bueno, la primera pregunta... Hola, ¿qué tal? Tengo la pregunta aquí en el iPad, un momento. La tenía por aquí, pero... No, se acabó... Se me sacó la pila. Yo soy Alfonso Marín, soy estudiante de especulación, mención, acaparamiento de la Universidad Privadísima Guillermo Zuluaga. La pregunta es en el orden del empleo. Si ya existen grandes misiones, como la misión Auro Venezuela, la misión Vivienda Venezuela, ahora incluso la misión Saber y Trabajo, que son los grandes fomentadores de empleo de Venezuela, ¿cómo ustedes generarán más empleo? ¿Tiene audio, candidato? ¿Sí tiene? ¿Tú quieres que sabe meter el dedo aquí? ¿Ves acá? Bueno, ¿ya tengo audio? Sí, ya tengo audio. Ah, bueno. Muchas gracias. Nuestra, nuestra candidatura, mi candidatura, ¿dónde está el voto? Es un pote de voto que yo traje por aquí. ¿Qué pasó? Ah, aquí está, aquí está. ¿A quién quiere votos? Bueno, este... Nosotros, nuestra candidatura es la candidatura de la esperanza, del progreso, de cosas concretas, pues, ¿no? de la juventud, del futuro, de las oportunidades, para vencer la pobreza, del progreso, de la juventud. Tiempo, candidato. Tiene un minuto para responder. La primera señal, son 30 segundos. La siguiente señal, ya se acabó el tiempo. Se le agradece al siguiente candidato que, por favor, se ciña a responder la pregunta que le ha formulado el estudiante. Yo quisiera que primero me enfocaran, porque necesito tener una relación con las cámaras cuando se pueda. Yo tengo un sueño. Ese sueño está asignado porque yo soy el hombre de las dificultades. Yo no soy como Leopoldo que se la pasa recurriendo a instituciones internacionales para poder saldar su pago con la justicia. Yo he asumido frontalmente el tema de enfrentarse al presidente Chávez con un eslogan muy sencillo. Paz, bienestar y progreso. A mí me parece que este régimen no es un régimen que genera empleo con calidad, sino que muy por el contrario ha generado una flojera en todo el territorio nacional. El hecho de regalar los recursos y no generar las condiciones objetivas y subjetivas de lo que debe ser un ser superior racialmente e ideológicamente es lo que ha permitido que aquí haya una serie de personajes que están acostumbrados al subsidio de este gobierno nefasto que está acabando con la posibilidad de que una élite de que una élite con grandes capacidades físicas pueda ayudar a que este pueblo salga de este marajo. Tiempo, candidato. Tiene la palabra Roberto Malaver. Agradecemos, agradecemos a los presentes el comportamiento debido. Estamos escuchando las ideas de los candidatos. Roberto Malaver para responder la pregunta. Por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Que si ya existiesen grandes misiones como la Venezuela, la misión Vivienda Venezuela, ahora la misión Saber y Trabajo, que son los grandes fomentadores del empleo, ¿cómo ustedes van a generar más empleo? Ok. Lo importante no es el empleo. Lo importante es la justicia, la paz, el futuro, el progreso. Si hay paz, si hay justicia, si hay futuro y hay progreso, ¿para qué te vas a preocupar por el empleo? ¿Ah? Si estás tranquilo, tienes paz, tienes justicia, tienes esperanza, tienes futuro y vas a querer el empleo también. ¡Oh! Estamos dando lo máximo. Lo superior, lo que nosotros proponemos es precisamente eso. Paz, seguridad, justicia, futuro y el empleo es secundario. Porque ahí está la felicidad, ahí radica la felicidad precisamente en la justicia, te repito. ¿Tiempo? ¿Ah? Candidata Carola Chávez. Tiene un minuto para responder, candidata. En un país donde 36 millones de venezolanos compatriotas nuestros son buhoneros según cifras de este gobierno, yo no puedo menos que sentirme adolorida, adolorida porque yo pienso más allá del arco iris, allá, al futuro. Cierren los ojos, respiren. ¡Oh! Visualicen el hermoso país que yo, yo les ofrezco con tesón, con trabajo, con lucha, porque lo tuyo es tuyo y nadie te lo quita. Y todo lo que tengo es tuyo si por mi camino vas. Todo lo que tengo es tuyo y no sé qué más. Se me acabó el tiempo porque voy a llorar. No puedo. Repito, se le agradece a los precandidatos responder a la pregunta que están formulando los estudiantes. les costó mucho hacer este debate, tuvimos que hacer un ejercicio fuerte de democracia para que ustedes estuvieran aquí. Así que se les agradece cumplir las expectativas tanto de los estudiantes como de los usuarios y usuarias que nos miran a través de Venezolana de Televisión. contiene la palabra Jorge Vázquez. Soy un venezolano un venezolano acostumbrado al fascismo acostumbrado al debate al debate debateador designado designado al fracaso nosotros queremos rescatar la voluntad la voluntad impopular que es rescatar lo que es la mejor lambesuela esta mejor patria que debemos construir a través de la profilaxis social hay que execrar a esas masas negras que se incurren que se adentran en los barrios y no permite que la clase de alcurnia crezca yo quiero contestar un poco lo que dice el otro candidato que incurren unas cosas pero yo no ando robando autobuses lo que puedo decir claramente hasta ahora vamos muy bien le damos las gracias a los precandidatos por el comportamiento que han obtenido hasta ahora están ciñéndose ustedes completamente a la regla solamente les pedimos que ajusten más la respuesta a las preguntas que les están haciendo los jóvenes para una segunda ronda de preguntas tiene la palabra Alfonso Marín no Tania me toca a mi Eugenia Serpa es gerente general de la federación de centros universitarios de la universidad autonomísima que quede claro autonomísima Nelson Messerhanen la pregunta dice así uno de los precandidatos que si tuvo dinero para inscribirse en la MUT dijo anoche que en su gobierno todos los estudiantes tendrán derecho a un cupo en una universidad privada la pregunta es la siguiente que piensan ustedes de eso y si en su gobierno la educación será privada o pública tiene audio tiene audio se va acá de rato se va el audio bueno como la pregunta perdón que quiera que la universidad ah la educación va a ser tan privada que va a estar la mayoría de la gente va a estar privada de educación ahora yo les voy a decir una cosa que acaban de mencionar aquí el señor que dice que incurre y incorre también en aquel señor que está allá que resulta que yo traje unos autobuses Leyland a Venezuela que todo el mundo sabe que eran los que llamaban los tragagentes que se y este señor que está allí me robó ese autobús y yo quiero que él me devuelva a mi autobús ¿a quién señala usted el candidato? al señor como que se llama el que está allá de último Jorge le recuerdo que está infringiendo una de las normas del debate dijimos que no se iban a entrar sí pero es que me entré una razón cada vez que lo con mi autobús se le fue el tiempo a ver si Pedro Carvajalí no responde en el mundo de paz bienestar y progreso están delimitadas una serie de funciones para el Estado y es por eso en que nosotros reivindicamos algunas luchas por ejemplo de personajes como Papandreu y Papandeu y pare usted de contar en donde verdaderamente está llevando una gesta heroica sobre lo que debe ser el papel del Estado pero yo sí quisiera desilucidar aquí porque estos dos personajes tanto este señor que hizo autobuses con pisos de papel y el otro señor que ahorita no anda en un autobús del progreso o en un autobús llevándose gente por la mitad sino que anda en una maratón del fracaso pues obviamente les quiero decir que esa idea es original mente mía la idea del autobús del progreso contemplan que cada uno tendrá las oportunidades que la derecha les permita es decir que la educación está circunstrita al tema de que si nosotros queremos o no que personas de bajos estratos sociales quieran estudiar o no bueno se le fue el tiempo ya le toca el turno al señor Roberto Malaber que puedo hacer una llamada pero déjeme revisar un momento déjeme revisar aquí las normas del debate dice a ver no adelante bueno vamos a contestar la pregunta entonces me descuentan unos segundos ok lo importante no es que la educación sea pública o privada lo importante es que haya paz progreso y justicia porque si hay paz progreso y justicia hay educación ¿para qué para qué va a querer educación? tú cuando cuando tú fuiste gobernador aquí no hubo nada de eso entonces algo uno tiene que preguntarse uno tiene que jerarquizar si logramos la paz la justicia y el progreso para qué quiero educación si estoy en paz la llamada le quedan 15 segundos la llamada adelante yo solicito una llamada adelante con la llamada bueno yo no sé yo no sé te expliqué bien cuál era el yo pero te estás llamando a veces que tienes alguna duda por allí amigo tenemos tiempo para la llamada adelante ramillete pero usted me dirá porque tú tienes que responder la pregunta yo creo que fuimos muy claros en la excesión de sellarse que vimos para que pudiera dar la talla en el debate bueno exacto pero me preguntaron por la educación ¿usted le preocupa la educación? pero imagínate tú por supuesto yo creo que la clave está en la educación que es una sin duda una de las baterías importantes yo creo que tú tenías que decirlo ahí ojalá que tenga la oportunidad de unos segunditos para la educación por supuesto que no ser excluyente es una de las propuestas de nuestro partido para que precisamente simplemente los que tengan dinero puedan pagar puedan asistir a instituciones privadas y bueno imagínate estoy mirando absolutamente todos los datos que tú tienes que estar diciendo al aire yo le quiero hacer una pregunta al que llama usted también quería participar en este debate porque el debate es abierto aquí no hacía falta ninguna norma ni pagar ninguna cuota usted quería participar también porque veo que se extiende en la llamada yo creo que ante el desastre de estos muchachos y los lechuguinos y veintimetres y el señor ese desvoto también que está del lado derecho o del lado izquierdo de la pantalla yo creo que va a tener que participar para salvar realmente la patria porque la cosa está quedando muy mal así como hicieron un debatito en otro otro tema así que yo no sé qué instante de participar bueno no sé véngase si quiere si está cerca véngase si llega a tiempo pues lo incorporamos aquí nosotros aquí tenemos una democracia plena y absoluta todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa bueno muchísimas gracias lo esperamos por aquí bueno nada pero qué besaste Roberto vale no me hiciste que haga mal otra vez hablamos eso después de la noche esta noche hablamos maestro bueno y entonces se nos está desordenando aquí un poquito la cosa le toca el turno a Carola Chávez pero yo quería retomar la propuesta que uno de los precandidatos que participó en un debate privado el día de ayer hizo sobre el tema de la educación para que todos tengan apertura aquí vamos a escuchar lo que decía el señor Leopoldo López millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo venezolano dos millones que abandonan la escuela que sus familias no tienen el incentivo para mantenernos en la escuela lo primero que nosotros vamos a impulsar es un programa que hemos llamado muestra metuboleta en donde la familia recibirá una transferencia un apoyo económico si dejan a sus hijos en la escuela para que se garantice que ningún niño ni un solo niño esté fuera del sistema educativo bueno ya está la propuesta que decía en otro escenario en una universidad el señor Leopoldo López el día de ayer vamos a ver que dice Carola Chávez yo no estoy de acuerdo con que se estén mostrando las boletas porque tu boleta es tuya y nadie te la puede quitar eso no tiene nada que ver con el capitalismo popular yo no estoy de acuerdo con eso yo creo yo veo una universidad donde los 47 millones de perrocalienteros que viven en este país desempleados puedan estudiar ciencias perrocalientísticas en una universidad de calidad privada como debe ser que luego salgan a la calle preparados para servir perrocalientes dignos de un país que mira el futuro que no se deja someter no se arrodilla un país que come perrocalientes parados de pie ¿se acabó el tiempo? es todo no pero si usted no necesita más tiempo candidata lo dejamos lo dejamos así porque es que vamos a escuchar otra propuesta educativa que hacía ayer uno de los precandidatos Enrique Capriles Radonski convierte en el enemigo del empleo si el estado destruye el empleo pues no hay forma de que nosotros podamos avanzar como país educación esa es mi bandera como gobernador somos el estado Miranda el estado que más invierte en educación en Venezuela estamos comprometidos con la educación porque la educación es el camino al progreso la educación significa una barrera contra la pobreza el grave problema de la educación lo tenemos en los más chiquiticos y como bien decía el estudiante en quienes pretenden ingresar al bachillerato y no encuentran el liceo para poder estudiar menos 5 mil escuelas que hacen falta en nuestro país en Miranda sabemos construir escuelas Jorge Vázquez es cierto en Miranda saben construir escuelas pero con techos de zinc donados por Richard Mardo pero esos niños no van a la escuela ya que se la pasan tomando caña que le da este candidato este señor que dice que la educación es primordial es primordial en su campaña no está de acuerdo con eso un señor que no tiene que no se roba ideas pero si la ve se la apropia podemos ver que se robó autobuses pero lo que puedo decir es que yo todavía tengo la llave de mi camión la tengo y cuando sea presidente cada niño que tenga su boleta de tradición familia y propiedad tendrá su llave del camión si se gradúa tendrá la llave del camión estos candidatos están muy muy veloces no se consumen el tiempo completo yo creo que si se concentran en responder a cabalidad el planteamiento de fondo que están haciendo nuestros estudiantes seguramente tendrán más conceptos que exponer vamos a hacer una pausa muy breve al regreso los estudiantes han dicho que tienen las preguntas más comprometedoras para nuestros invitados precandidatos de la tarde de hoy así que no se vayan ya volvemos con más de dando y dando vamos vamos ellos no nos ofrecen nada yo no vi que hace eso de generalizar lo que yo voy a hacer eso no no debe ser el autobuer pero eso que es eso que es el capitalismo popular que es lo que ofrece este 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 loco este loco nada yo no vi nada de un ofrecimiento que no lo esté haciendo Chávez los candidatos son más que la misma promesa de la cuarta república no podemos confiar en ellos no nos ofrecen nada en lo absoluto lo poco que pude ver advertir la incongruencia de los planteamientos y la falta de unidad que en verdad debe que debe privar entre ellos y eso desconcierta mucho pienso que puede desconcertar mucho al electorado que se hace un favor en algún momento determinado porque no ve las ideas claras ve contradicciones entre ellos y así a uno no le resulta bueno allí rápidamente el equipo de producción pulso la opinión del público del pueblo en la calle fíjense lo que dicen falta de unidad falta de ofrecimiento falta de creatividad no se ha ofertado no se ha propuesto nada distinto a lo que ya está desarrollando la revolución esas son las opiniones de los usuarios nosotros continuamos con este debate el día de hoy cinco precandidatos han solicitado tener oportunidad de tener el derecho a la palabra aquí en venezolana de televisión y así se lo hemos ofrecido otro usuario desde la calle le formula una pregunta no está la pregunta entonces vamos con la pregunta de nuestros estudiantes buenas noches yo me llamo Alberto Acosta Acosta de mi mamá pude estudiar filosofía política allá en la universidad intelectual del sur y a Manuel Rosales ahí donde se aprende bastante sobre la política mi pregunta pregunta como que no me la mandaron llávarme un momentico aló arts cuál era la pregunta que tenía que hacer mira que era la cuatro no la tengo acá ya van a responder le vamos a dar la palabra a Roberto Hernández pero si tenemos a tiro uno de los precandidatos que sí participó el día de ayer en el debate dijo lo siguiente somos cárceles que rehabiliten yo conozco ese monstruo allá adentro yo estuve preso estuve preso injustamente sé lo que significa enfrentarse a un proceso judicial donde no hay justicia este modelo que nosotros tenemos fracasó este es un modelo que destruye el empleo nosotros podemos crear 500 mil empleos por año pudiéramos hablar de 3 millones de empleos en el próximo gobierno bueno la pregunta recordamos a Roberto Hernández es si participaría usted en un golpe de Estado cuando yo estaba en la ONU y en la Asociación Internacional de Protección del Tucucito que tengo una gran experiencia diplomática que lo siento mucho pero tengo una gran experiencia que no la puedo ocultar yo puedo decir que hay que tener esperanza hay que tener fe en el progreso en la juventud sobre todo la juventud en el futuro espérate un momentico ¿no está la página 2 aquí? ¿participarían usted en un golpe de Estado? es que se nos acaba el tiempo ah, ah, sí, 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 sí bueno, el progreso la esperanza la juventud en fin todas esas cosas ¿no? muchas gracias ¿ha participado? ¿ah? ¿ha participado? ¿ha tenido conocimiento de que actuales actores políticos hayan participado en un golpe de Estado? no hable de eso no hable de eso que eso no se dice no se le termina ¿quién? Pedro Carvajalino nosotros siempre hemos sido unas personas acorde a las leyes y siempre hemos enfrentado a la justicia cuando ha tocado pero yo quisiera hablarle a ese señor que en algún momento dijo que nosotros no teníamos un proyecto y quiero presentar ante ustedes ante la palestra pública este proyecto que se llama Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? pero busca reivindicar las justas luchas populares busca acabar con esas casas que nos legó el chavismo que acabó con la identidad nacional y que no pudo perpetuar una raza que permitiera que Mamá, ¿qué será lo que quiera el negro? o como sea me equivoqué disculpen ustedes la audiencia se convierte en un proyecto nacional aparte de eso quisiera también traer aquí a colación un nuevo proyecto que tenemos se llama ya no van a existir celulares verganes secretarios se van a llamar celulares centro humanistas disculpen la pregunta de quién bueno para quién para quién formulaba la pregunta desde la calle y hay una propuesta novedosa por lo menos de parte del candidato Pedro Carabajalino Roberto Malaber que si nosotros participaríamos en un golpe de estado depende depende porque hay estados que están en muy mal estado sobre todo porque tienen jefes de estado que han estado muy mal acompañados pero yo prefiero hacerle una llamada a un amigo ¿puedo llamar a un amigo? adelante con mi amigo adelante Pedro Carabajalino que va momentico momentico que si nosotros va a hacer un golpe de estado me va a echar cabrón a mi también pero tienes que dejar Roberto de estar votándote las tarifas con los calderos y dejarte de estar allá entre esas cosas en el sur y dedicarte realmente a la campaña tienes que concentrarte Roberto sirve con esto pero usted usted participó usted usted no participó en el golpe de estado desde el 11 de abril ¿no maestro? Pero Leopoldo y Radofsky si participaron ¿no maestro? Mira Leopoldo estuvo realmente activo así como sale la cuña esa apartando obstáculos estaba brincando los carros allá quitándole las llaves en fuentes y unas para que no saliera la taqueta y de hablarle de Capriles que saltaba el muro esa de la embajada de Cuba pero con una facilidad que ni de estos atletas ni siempre otros planos ni mucho menos por supuesto que tuvieron Bueno el maestro yo quiero bueno la próxima vez vamos a consultar porque yo no sé quién está participando en el debate si Roberto Malaber no bueno dame los puntos a mí yo creo que claro ustedes tienen que quedar así se acerco por allá bastante pero no se vale no estaba contemplado en la norma del debate de todas maneras le damos las gracias a Henry Ramillete por su participación ahora vamos a darle la palabra a Carola Chávez yo creo que en un país como este donde 57 millones de adolescentes son madres solteras hablar de golpes de estado es una especie de no sé de qué pero yo creo que no debemos hablar de eso yo sí fui a llevar a mi mamá porque madre hay una sola y me vino a tocar a mí pero yo pienso disculpen que me está llamando un campesino aló campesino sí campesino claro campesino sí claro sí era un campesino es una injusticia que me tenga que llamar un campesino aquí en pleno debate pero así está este país yo por eso les propongo que dejen de hablar del pasado que dejen y miren allá al futuro más allá del arco iris pero bueno se está enbochinchando la cosa aquí bueno tiene la palabra el último candidato Jorge Vázquez yo como todos ustedes saben este régimen dictatorial me inhabilitó el chiquito me inhabilitó el corazón yo que he sido profundamente herido quiero decirle al pueblo que sigo saltando obstáculos para que todos tengamos educación sean unos boletas todos nosotros aunque respondiendo a la pregunta sí me gustaría quedara en estado aunque creo que es un poco difícil pero el presidente me tiene miedo y voy a ser presidente se concluyó el tiempo bueno tiene la palabra nuestro segundo estudiante para esta segunda y última ronda de preguntas le corresponde el turno a Alfonso Marín adelante buena noche en su gobierno cuánto costará un ticket de metro si dependerá del tiempo de uso porque a veces depende del tiempo y si van a privatizar o por el contrario van a fomentar el transporte público eso es todo gracias bueno le damos la palabra a a Roberto Hernández Montoya pero antes vamos a escuchar lo que decía ayer yo no sé si tiene exactamente relación con la pregunta pero como el debate se ha ido así de esa manera vamos a darle la palabra entonces a Pablo Pérez gobierno armado personas civiles armado colectivos donde lamentablemente han generado violencia en Venezuela un lenguaje de altura y de respeto para todos los venezolanos en tal el valor de la familia los valores fundamentales que nosotros como padres le damos a nuestros hijos no permitiré bajo mi gobierno que ningún joven pierda la oportunidad de estudiar en una universidad privada de Venezuela como padre me convertiré en el gran padre de familia de toda Venezuela adelante Roberto Hernández Montoya muchas gracias yo quisiera que el bachiller me explicara que es el metro pues yo no sé no puedo saber el precio del metro si no conozco no sé lo que es eso usted puede explicarme que es eso el metro el metro es un sistema de transporte masivo subterráneo ah bueno eso es no, no, no yo no conozco eso perdóneme pero una persona como yo que oye Händel y que oye esas cosas yo no puedo andar montado en metro usted comprenderá aquí la que sabe de eso es la señora Carola Chávez que ella sabe por cuánto tiempo se tarda el ticket de metro eso si lo sabe ella pero bueno yo le paso la pregunta a ella ¿listo? si, bueno cuando yo iba al agua Pedro Carvajalino hay cosas difíciles y que son difíciles de ejemplarizar y es la incapacidad que tiene el pueblo de viajar a otros lugares como Francia y yo recuerdo que mucha gente chavista se burlaba de una manera jocosa de María Corina Machado pero era porque no había estado en Francia en Francia el metro si es por tiempo es por semana es por quincena es por mensualidad pero el poco humor o el límite del pensamiento que tiene el vulgo permite que no pueda entrever la posibilidad que tenemos las personas de conocer otros territorios y de no caer en el chantaje humorístico de personas de la plebe y con eso quiero responderle a la muchacha que se burló de Carola cuando dijo que no sabía cuánto costaba el ticket del metro así a la muchacha esa de ABN que de una manera queriéndole exponer al escarnio público bueno le toca a Roberto no tiene oportunidad de llamar a un amigo Roberto y si tiene oportunidad de responder si sabe cuánto cuesta un ticket de metros y lo dejaría en el mismo precio durante su gobierno yo siento que que el estudiante de la universidad Guillermo Zuluaga estudiante de especulación ¿no? el estudiante de especulación de la universidad Guillermo Zuluaga en realidad está estudiando muy mal en esa universidad porque yo le vengo diciendo desde un principio lo importante ¿qué es? tú tienes que jerarquizar ¿por qué viajar en metro si lo importante es tener paz? no solamente paz justicia justicia y que haya progreso y esperanza ahora tú también quieres viajar en metro si tú quieres viajar en metro si quieres viajar en metro por una cuestión lógica es que tú no tienes vehículo es que tú eres un marginal es que tú eres un pata en el suelo es que tú eres chavista y a mí me extraña que un chavista estudie en la universidad Guillermo Zuluaga está coliado en la universidad en Cuba ¿qué es la palabra? no me vas a provocar Carola Chávez el metro cuando mi prima se casó el vestido de novia la cola tenía 15 metros de cola bueno te puedo decir que eso era carísimo depende de los metros que compres por supuesto y del tipo de tela porque hay colas larguísimas que por favor entonces todo depende del tipo de metro ahora si en París hay uno hay un metro también que también se compra por semanas y es horrible yo entré al metro compré el de una semana que es carísimo en euros por supuesto y estar una semana en un metro yo no se lo recomiendo a nadie por eso es que en el capitalismo popular no va a haber metro no va a haber metro dijo el candidato no no habrá bueno se ha consumido el tiempo también Jorge Vásquez ¿ah? bueno yo que que estoy inhabilitado durante mucho tiempo ya no lo estoy de verdad que me parece que es una pregunta inconstitucional porque yo no tengo que responder las ineptitudes que provocan otros candidatos pero contestándola yo creo que si el metro en el metro se mantiene la tradición se mantiene se mantiene lo que es la familia y también lo que es la propiedad yo creo que todos podemos tener un metro accesible la tradición la familia y la propiedad debe ser el eslogan del metro para que se asesinen a negritos en el metro mientras te vaya porque el nazismo el fascismo es el norte y otra vez me tiene miedo concluyó el tiempo ya estamos cerrando el debate agradezco que las respuestas sean rápidas en esta última ronda pregunta la última estudiante la única mujer la única femenina que participó ¿quién nos asesora y por qué unos pudieron inscribirse y otros no? Roberto Malaber Malaber Hernández si realmente ayer por ejemplo los muchachos que hicieron las preguntas eran del club de Tobi que no permiten niñas y hoy veo mira veo a esta señora que está ahí ¿cómo es que se llama ella Tania? la muchacha que está por allá de verdad que me siento me siento incómodo me siento raro porque yo no estoy acostumbrado a tratar con mujeres pero bueno este ¿cómo es la pregunta? ¿quién lo asesora candidato? ¿quién nos asesora? para su programa de gobierno y por qué todos no se inscribieron fíjate a mí me dieron allá en el movimiento me dieron este teléfono que tiene unos colores bastante obvios que son bastante claros mira igual que el que tiene este señor Carabalino que nos dieron el mismo teléfono entonces el teléfono amarillo y negro ya te puede decir a ti quién nos está asesorando y se llama te voy a decir nada más que las siglas ARS Pedro Carabalino no se consumió el tiempo el anterior candidato yo tengo la dicha de de seguir el ejemplo de Capriles Radosky el cual no roba ideas sino que las toma como suyas y las utiliza y hace parte de ellas y obviamente mi gran asesor es mi querido amigo que yo sé que tienes una deuda sentimental en el sentido en que todavía no has logrado recuperarte de que primero te haya robado el partido segundo te haya robado el autobús del progreso y a propósito quiero decirles a todos que cuando yo sea presidente tendré una esposa es decir yo le dije a mi esposa que para que se casara conmigo yo tenía que ser presidente pero espero que no te afanes mi vida amorcito corazón yo voy a ser presidente este próximo 7 de octubre porque este país necesita una nueva generación en donde la selección natural en donde el darwinismo social pueda reivindicar a esta raza denostada roberto malaver quien lo asesora yo nosotros se me ha dado cuenta que la gente aquí habla personalmente yo creo que hay que hablar en equipo en el partido en la organización a nosotros nos asesora la embajada de estados unidos hay que decirlo son los mejores asesores que hemos tenido bueno desde cuando desde que teníamos aquí venían unos asesores que eran uno de ADE y uno de COPEI que eran Joey Napolitán y Davi Gar ¿cómo que? Joey Napolitán y Davi Gar uno de ADE y uno de COPEI ahora nosotros no podemos decir los nombres pero si si nos asesora la gente de la embajada ¿tenemos la llamada? ¿puedo hablar con mi maestro? no voy a llamar adelante maestro yo me hace plato Roberto porque me creía que me ibas a llamar para preguntarme cuánto costa bótica hay dentro pero con la pregunta yo imagínate tú yo antes había contado con el metro con ese poco de marginales y de broma pero bueno menos mal que está diciendo que la embajada es la que te asesora que hay una raya a decir que nosotros te estamos asesorando porque como están poniendo la torta nuevamente siguen por ahí yo creo que está bien que ya que los gringos te asesoren yo le voy a pedir yo le voy a pedir no en general de cómo ha visto que transcurrió esta conversación el día de hoy pero después de escuchar a Carola Chávez y a Henry Vázquez y ahora Carola a mí me asesora el profundo amor por el pueblo venezolano ese amor que reverbera en mi pecho y me hace querer bailar aquí mismo con el orgullo patrio un joropo ole 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 ye eso es un joropo candidato está segura o sea zapatee ese es ese es mi verdadero asesor mi amor por esta patria abatida es decir no hay una agencia de publicidad detrás de toda la presentación suya como candidata aquella en el centro comercial bueno por supuesto pero esa agencia también ama con un profundo amor a este pueblo que trata de pararse de pie Jorge Vázquez bueno en lo que quien me asesora en lo que es mi peinado uso un estilo pinipón lego mi vestimenta soy asesorado por el partido de Roland Carreño el partido Globovisión y lo que fue en mi imagen mi última campaña la pueden ver por televisión salvo en todos los canales de oposición en esa campaña en el salto de obstáculo me asesoró Ismael García y en los chores atrapa hombres me volvió asesorar el partido de Roland Carreño Globovisión otra vez me tiene miedo bueno ha concluido el debate vamos a escuchar la opinión de Henry Ramillete quien ha participado aquí la verdad es que no estaba invitado ni estaba contemplado pero ya que formó parte díganos cuál es su opinión general qué le parece todo el balance que han hecho los precandidatos invitados el día de hoy entiendan y dando ¿quiere que te diga la verdad? de verdad que esa yo creo que tengo ya dos días poniendo la la torta completa con los tres bajuches yo tenía grandes esperanzas en que Roberto con la asesoría horas y horas que estuvimos entrenando allí oratoria como prenderse los discursos al calestre viendo los videos de Rómulo Vestancur de las glorias de nuestro partido pero realmente él se la pasa yo no sé como que se va con la gente y siempre con los calteros se va por allí derruba se le oye a la broma y entonces realmente nos hace pasar y de hablar de todos lechuguitos y metimetres de los otros claro ¿qué le parecen los demás? porque Roberto bueno es un pupilo pero el resto de los precandidatos bueno el que no tiene ni un pelo de tono que está pasando en esta batalla este realmente no tiene mayor posibilidad tampoco un experto y saltar puros ahí como lo hizo el 12 de abril de 2002 en la embajada de Cuba el otro muchacho que tiene el peinadito ese que lo asesora el partido como que se llama el gordito este Rola Rola Carreño de Glovisión más allá de estarse viendo en pantalla y de vivir de la gloria desde su supuesta gestión en las guaritas en Chacao cuando estuvo allí como alcalde no tiene ninguna posibilidad situablemente y bueno aparte de Roberto el otro Roberto que se la pasa con el Botox allí que se parece a Lalo Roberto Taticiato un viejo del famoso ventilo como venezolano tampoco tiene mayor posibilidad yo pensaba que con toda esa experiencia en los años 70 acá como mandatario regional en Caracas pudiera este otro personaje poder hacer lucir lo que son realmente las glorias democráticas los discursos esos ricos que lamentablemente no lo vimos hoy me provoca lamentablemente de insultos que yo a veces puedo proferir contra el presidente de la república me provoca así se las a ellos esta noche yo no sé si sea posible no, no, no ya no tenemos tiempo ya el debate no, ya el debate se terminó caballeros esto le falta sabor a pueblo esto le falta sabor a clase obrera por favor dejen pasar a Pablo Medina que lo tienen allá no lo dejan pasar lo tienen será para una próxima será para una próxima oportunidad no, mira le queremos dar las gracias a los invitados a los Robertos a Pedro Carvajalino a Carola Chávez y a Jorge Vázquez por participar aquí en este momento de humor que nos hemos permitido en Dando y Dando también mira también a todos aquellos que participaron a través de la red social aquí me dicen que el debate se me fue de las manos así que mejor lo termino nos vamos a un corte y al regreso vamos a comentar otros escenarios políticos con Alberto Noll ya no se vayan que ya volvemos con más de Dando y Dando y Dando y Dando Dando y Dando y Dando